Buenos días, buenos días por aquí buscando la salida para salir a la playa miren ya está saliendo el sol por allí salón frente a la playa miren aquí está el salón una auténtica experiencia frente a la playa dice allá bueno gracias a dios por este amanecer un hermoso amanecer hermosa presencia de dios en su naturaleza miren nada más qué belleza vamos a ver si podemos pasar por acá queremos pasar hacia la playa y creo que nos venimos en al revés ya vamos llegando a un lobby aquí y vida llegamos a la playa una de las piscinas aquí no hay salida para la o si por acá miren nada más este es este este es la la de cómo se llama nacho donde nos quedamos la vez pasada gran mayan son las piscinas del gran mayan por aquí las piscinas de gran mayan qué hermoso paraíso terrenal si te acuerdas de esto por allá está el el este el restaurante del agua y de ajá sí ahí está arriba dice del lago restaurante ahí es donde está el bufete miren nada más qué belleza bueno este es parte de lo que vienen siendo las piscinas en en el resort aquí donde nos estamos esperando qué hermoso amanecer ya está el sol radiante despegando y ya estamos por aquí listos para darnos una caminadita por ahí en la playa listos para caminar listos para ejercitarnos a ver nacho saluda mucho quisiera estar durmiendo te acuerdas de esto el bar en la piscina la última vez que estuvimos aquí esto era prácticamente pues el área de piscinas ahorita está súper grande ya hicieron súper súper grande y sigue creciendo este lugar muy bonito bueno entonces los dejo pues este es un pedacito de el área de las piscinas aquí en el gran maya bueno y y y y y